Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿qué se da? ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales y lo ves siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de Penúltimo Linger y del primer polizonte del viaje a Venus. Me dio un melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero si solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Y así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, vení, volá, vení. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el enido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí, el loco berretí, que tengo para vos. Loco, 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 cuando amanezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una coroba talmente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Y ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión superescor y vamos a correr por las coronizas con una golondrina en el motor. Te vi y te nos aplauden, ¡viva, viva! Son los locos que inventaron del amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, y qué sé yo, provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trepate a esta ternura del loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así, vola, vení conmigo ya, vení, vola, vení. Quéreme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar. La mágica, locura, total de revivir. Vení, vola, vení. Viva, viva, los locos que inventaron del amor. Loca ella y loco yo. Estamos todos locos y locos y locos. Loca ella, loco yo. Loca ella, loco yo.